Es cierto que, esto me lo contó el Sabo, güey, que tú tocabas en microbuses, güey. Sí, tocábamos. Hay una dualidad muy extraña en el gran, ¿no? A la gente a veces le encantan esas historias románticas, ¿no? Del vato que estaba jodido, que tocaba en los camiones y de repente se hizo muy famoso. Yo no tocaba realmente porque me estuviera jodidón. Era una forma de medir al público con mi rol, las de como compositor. No mames. Este, al principio comenzaba tocando en los camiones, este, porque tocaba, había que sacar cierta lana para comprar más instrumentos. Entonces yo estaba primero en otro grupo que se llamaba Amnesia y en otro grupo que se llamaba La Vil de Sidia. Ok. Y habíamos armado un crew para tocar en serenatas del Día de las Madres, en en, pues un trío, güey. De esos de, pero de bolero y de esa onda, ¿no? Entonces decía, a veces todos aburridos y decía, ¿qué onda? Pues un cartoncito de cheve, ¿no? O ¿qué onda? Pues esto, vamos a comprar esto. Ay, me falta un panderito, güey. ¿Qué pedo? Vamos a los camiones. Y nos íbamos a tocar a los microbuses, a los camiones. Nos agarramos una ruta que era la ruta, la ruta 10, que se iba hasta la onda más fresa, ¿no? Íbamos del poniente que estaba, lo más madridón, hasta la más fresa, ¿no? Y ahí sí juntábamos una morrayita. Nos íbamos muy bien, porque aparte íbamos de cirillos, güey. O sea, íbamos. O sea, te ponías acá como los panchos, güey. Éramos el Chuy Mario, que toca ahora en Quetzalcóatl. Estaba también el Ángelo, que ya falleció el vato del COVID. Era el huevo, que era un sonidero, el huevo music, pero también tocaba la lira. Entonces íbamos el huevo, el Ángelo, Chuy Mario y yo. Y nos íbamos repinteando tres regalos, gema, rolitos de trío, de rolitos de los panchos, rolitos de los calaveras y todo eso. Tocábamos ese tipo de rolas en los camiones, ¿no? Y sacábamos morraya y comprábamos pendejadas o nos íbamos de rol con la lana. No era porque realmente no. Ay, pobrecito, está jodido. Sí, no tienen que comer, güey. Sí, claro. Sí, sí, no, no, no. Era más que nada un pinche gusto. Pero pues yo creo que sí les iba chido, porque dividir la lana entre cuatro, güey, pues sí tienes que sacar algo, güey. Sí, una feria. Y cuando el gran, ya cuando el gran silencio, hacíamos una rola nueva, les decíamos, mira, güey, vamos, está chida, la metemos al playlist del show, ¿no? No se la pelen, güey. Vamos a ver cómo reacciona la gente. Entonces el cano nos decía, vamos a los camiones, güey. Y nos íbamos con el bote, las guitarras, la instrumentación que teníamos en ese momento. Pero ya como el gran silencio, güey. Ya como gran silencio. Nos subíamos al camión y tocábamos las rolas, güey. La gente se prendía bien machín en el camión, hasta el shopping me decía, eh, dale, güey, otra más, ¿no? Hemos toqui, toqui, pum, pum, patas. Y acabábamos, y gracias, güey. Y no pedíamos dinero, güey. Y la gente, eh, eh, aquí está la morra. Yo, no, 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 más con su aplauso vale la pena. Entonces decían, eh, la rola sí pega, güey. O sea, la rola sí está en chida, güey. La gente sí la recibe bien. Está bien, pues la gente. Y ya nos subíamos y ahí vienen los güeyes del bote. La instrumentación es que era un bote de cartón donde guardábamos la ropa sucia. Entonces lo hicimos como un huehuetl o como un, si fuese un tambor peruano. Como un cajón, ¿no? Como un cajón, pero en este caso era un bote de cartón y sonaba muy cabrón, como una bazooka, le pegabas arriba y sonaba, pum, 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 muy machín, los graves. Y en un costado sonaba el tarolazo, pum, 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 pa. Un morro con un pandero que era el, le decíamos el dientón fresudo al huevillo. Güey, me maman los apodos de tus cuates, güey. El dientón fresudo le decíamos. Este, y el huevillo, el chutas, el cano, yo, el reo, el comas y el papo. ¿Por qué le decían el comas, güey? Es que ese vato tenía un problema psicológico y no hablaba, güey. Entonces, era vecino del papo que tocaba la armónica con nosotros y su mamá se lo encargaba, papo, para que lo llevara ahí, para que tuviera conexión con la raza, ¿no? Sí, como un tipo de autismo, ¿no? Como si tuviera Asperger, creo que tenía Asperger. Ok. Este, y el vato no hablaba, entonces hablaba y le pedía yo la opinión y entonces, ¿qué onda? y siempre decía, pues, yo creo que decía, el comas, güey, le ponía todo el comas. Le decíamos el comas, güey. Porque siempre pausaba las frases, güey. No mames, hijos de la chingada, güey. Y le decíamos, por eso le decíamos el comas, güey. Ay, no mames, güey. Porque siempre pausaba sus frases muy cabrón, güey. Entonces, sí, güey, le pone coma a todo, güey. Comas, ¿no? Bueno, y entonces iban toda la banda al camión.